Normalmente en el Ecuador el 90% de estos residuos se van a los rellenos sanitarios y esa fue la misión de Coaplast y por qué tiene que irse a los rellenos sanitarios son materiales que les podemos dar una segunda oportunidad. Nosotros estamos trabajando en el supra reciclaje y dando una segunda vida a todos los residuos que se generan en las diferentes etapas de una industria. Para mí Edgar Mora es un héroe por la vinculación que tiene con la sociedad. De alguna manera le convierte en un héroe pero que está creciendo cada vez más y está siendo tomado en interés en los procesos constructivos y en el campo de la innovación. Si es que vamos a dedicarnos a producir elementos que dañen el medio ambiente yo exigiría a las empresas que también tienen que ser corresponsables del tratamiento de sus residuos. Es un planeta súper lindo, súper bonito pero tenemos que cuidarlo.